Bienvenidos a una nueva entrega de opiniones. Muchísimas gracias por estar en sintonía a través de nuestro canal. Hablamos hoy con Samuel Sena, quien es el presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, de muchos temas, entre ellos la crisis dominico-haitiana, el discurso del presidente y sobre el tema de los debates electorales en la República Dominicana. Te invito a seguir nuestro canal, a darle like a nuestro contenido y, por supuesto, a que actives la campanita de notificaciones. Buenas noches. Como les decía, tenemos el privilegio de recibir con nosotros a Samuel Sena, quien es el presidente del Consejo Económico y Social de Santo Domingo, Codes. ¿Verdad? Lo dije bien. Señores, un honor recibirles. De verdad que habíamos coordinado hace un tiempecito esta entrevista. El tiempo de Dios es perfecto. Qué bueno que es ahora y qué bueno cuando eres el actual presidente de esta organización que está dando mucho de qué hablar por los temas que está poniendo en boga, los proyectos que realiza, etc. Así que, Samuel, bienvenido a Opiniones. Buenas noches. Muy buenas noches, Lenis. En primer lugar, agradecerte, permitirnos aquí estar en este importantísimo espacio y saludar a tu audiencia para hablar de temas trascendentales para la República Dominicana. Qué bien. Lo primero que nos gustaría saber, Samuel, cómo llegas tú a la presidencia del Codes, ¿verdad? Para que nuestra audiencia conozca un poco de tu trayectoria personal, profesional. Siempre nos gusta, pues, que nuestros invitados sean conocidos por nuestra audiencia. ¿Por qué estás ahí en esa silla? Bueno, a nivel interno, bueno, yo soy fundador del Codes. El Codes tiene ya seis años de fundado, cumplidos el pasado 24 de julio. Y, bueno, el liderazgo inicial del Codes me eligió luego de que el primer presidente del Codes decidiera salir de la institución. Y, bueno, como yo trabajé directamente con él en toda la ejecución y los diseños de políticas públicas que se estaban trabajando desde ese momento, fue casi por gravedad que me tocó. Pero debo decir que uno piensa que la posición es un poco más noble, más light de lo que es, porque como tú bien sabes, Lenis, el Codes es una ONG, una organización sin fines de lucro, y su board está llamado a trabajar por y para el bienestar de la República Dominicana. Pero, óyeme, el nivel de intensidad que hay que impregnarle a una organización para llevarla de una pista a 35 mil pies es bastante. Pero aquí vamos. Qué bien. ¿Qué te motiva a involucrarte en este tipo de organización que, como bien decías, parece ser sencillo, pero no? Conlleva recursos de muchos tipos y al ser una ONG, pues, tú tienes que igualmente continuar de manera conjunta tu ejercicio profesional. Claro. Mira, nos motiva generacionalmente al grupo de fundadores y a ya los 157 miembros que conforman el Codes el dejar un país mucho mejor para las próximas generaciones. Particularmente yo no tengo intención de irme a vivir fuera de este país. Y nosotros tenemos que dejar una mejor sociedad. Y no todo se le deja al gobierno. Siempre escuchamos la opinión de la gente en sentido general. Y si se le va la luz, dicen, el presidente tiene la culpa. Y si tengo un hoyo en la calle, el presidente tiene la culpa. Y la realidad es que la sociedad civil organizada, el empresariado y los ciudadanos comunes y corrientes tenemos un rol que jugar dentro de nuestra sociedad. Y bueno, las ONG están haciendo un trabajo muy importante. Hay ONG que forman parte del Codes y otras que no, que abordan el tema desde la niñez, el tema del desarrollo económico, los temas de edificaciones y de vivienda para paliar el déficit habitacional. Y yo creo que esas son de las cosas que a nosotros y a mí particularmente me motivan a tener nuestra empresa, a generar desarrollo económico, pero también a aportar al país a través de ese tipo de plataformas. ¿A qué te dedicas, Samuel? En la actualidad, yo tengo una empresa desde el 2015 de comercialización, producción y exportación de frutas y vegetales. Muy bien. ¿Cuál es la misión fundadora, misionaria del Codes? Generar, formular, crear, financiar y ejecutar proyectos de desarrollo integral en República Dominicana. Siempre lo digo, parece un tema aéreo que hay que aterrizarlo, pero la realidad es que básicamente nosotros tenemos unos 12 o 13 ejes con los cuales nosotros podemos trabajar en la creación, la formulación, financiamiento y ejecución. Educación, salud, desarrollo sostenible, seguridad nacional, fortalecimiento democrático institucional, energías renovables. Tenemos ahí seguridad alimentaria, emprendimiento y se me pudieran estar escapando unos cuantos ejes. Eso no quiere decir que una gestión realice proyectos en todos esos ejes. Eso quiere decir que una gestión del Codes puede invertir su dinero o el dinero de los aliados estratégicos en un proyecto o en varios proyectos que tengan que ver con uno de esos ejes. Muy bien. Hablabas de que el Codes tiene ciento y tantos miembros en la actualidad. Ciento cincuenta y siete. ¿Quiénes son los fundadores y estos miembros? ¿Cómo están integrados? Ok. Los miembros fundadores hay aproximadamente 20, 25 y son empresas de diferentes áreas, desde pensiones hasta salud hasta temas agrícolas, como estoy yo. Y en la actualidad la estructura funcional del Codes se maneja de la manera siguiente. Un miembro, un determinado miembro, vamos a poner un ejemplo que es una ARS, completa todo su proceso de inscripción y de formulación, de formulario y decide en el formulario desde qué comité quiere participar. Evidentemente, o lo natural sería de que participara en el comité de salud, que actualmente lo lidera ARS Futuro. Entonces, esos comités reúnen a todos los miembros que han estado interesados en participar en ese comité y van generando propuestas. Esas propuestas pueden generarse entre ellos mismos o puede traerlo cada uno de manera independiente. Y bueno, el comité tiene la labor, la función de estructurar un proyecto y elevarlo junto a su presupuesto a la Junta de Directores. La Junta de Directores va a asumir todos los proyectos de todos los comités y dependiendo de la capacidad de financiamiento o de aliados estratégicos para poder ejecutarlo, aprueba cuáles son los proyectos que se van a hacer durante X cantidad de años. ¿Qué valor agregado pudiéramos decir que aporta el Codes diferente a lo que ya existe con las organizaciones empresariales y grupos que ya tenían vigencia antes de ustedes ser fundados? Claro. El eje diferenciador del Codes es que nosotros no somos un gremio empresarial ni somos un gremio exclusivamente social. Somos un híbrido y por eso a veces decimos que quizás somos el único que logra hacer confluir a empresas con sus capítulos de responsabilidad social corporativa y a organizaciones sociales, tanto extranjeras como locales, con un mismo objetivo, el producir proyectos y programas de desarrollo. Ahora bien, tú tienes gremios empresariales y su fin es defender los intereses del empresariado. Nosotros hacemos que empresas, por ponerte un ejemplo, nosotros tenemos varias administradoras de riesgos de salud, pero tenemos cinco o seis fundaciones vinculadas a pacientes de alto costo. Mieloma múltiple, artritis reumatoide. O sea, que hay un networking interinstitucional ahí interesante. Y muchas veces somos el amigable componedor ante esa situación. Por eso jugamos un rol también muy importante con el tema de seguridad social. Hemos participado en el proceso de intermediación entre el Colegio Médico Dominicano. Incluso cuando se generó la crisis por la situación del 30% de los fondos de pensiones, de la liberación de los fondos. O sea, nosotros tratamos de buscar diálogo, de buscar armonía, de buscar un esquema de arbitraje y de soluciones ante las problemáticas sociales que se pudieran presentar. Pero el eje diferenciador es ese. Nosotros nos inclinamos más por la parte social atrayendo a las empresas a que se vinculen al desarrollo económico y social. Haciéndoles ver que en la medida de que la sociedad esté mejor tratada, tenga mejores beneficios, así mismo va a ir creciendo sus empresas. Muy bien. Samuel, debo preguntarte, porque estamos de hecho en la antesala de un proceso electoral interesante para la República Dominicana y muchas personas a veces tienen estas inclinaciones, la pasión por el servicio y una venita también en la parte política. En tu caso en particular, ¿alguna vez te has interesado por un ejercicio en alguna función electiva? ¿Te pudiéramos ver a futuro quizás optando por una de estas, una candidatura o una función pública? Yo creo que uno no es dueño del destino, pero yo sí estoy muy enfocado en aportar desde la sociedad civil. Y tengo amigos en todos los partidos políticos y lo hemos conversado. Y yo creo que se necesitan actores en el sistema de partidos, se necesitan actores importantes en el empresariado y se necesitan actores importantes con liderazgo en el sector de la sociedad civil. Fíjate lo lamentable que sucedió en las elecciones pasadas. Si no es por un CES bien estructurado, conformado por el empresariado e instituciones de la sociedad civil que sentaron en la mesa de negociación y de conciliación al sistema de partidos, no hubiésemos salido de esa situación. Yo creo que eso se puede transpolar a muchas áreas del desarrollo del país. Muy bien. ¿Qué tiempo dura y cómo se hace la elección de los, digamos que de las directivas? Porque me hablabas de que cada directiva puede hacer propuestas, etc. ¿Qué tiempo duran las directivas luego de ser nombradas o digamos que juramentadas? ¿Y cómo se hace este proceso de selección? Los comités tienen un coordinador general que es elegido en principio durante un año y puede repetir dependiendo su desempeño o pudiera ser sustituido. Pero esa reelección es indefinida. Dentro de los comités, pero también está el tema de la Junta de Directores. Se elige cada dos años, lo elige la Asamblea General de Miembros con un esquema establecido en los estatutos. La reelección no está impedida, pero uno cree también en la alternancia y uno va observando personas que creen en la institución, que tienen la misma visión institucional que los fundadores y que pudieran hacer un excelente desempeño en el futuro. Lo que pasa es que nosotros hemos avanzado bastante en tan poco tiempo y eso también tiene que llevarnos a ser sabios, a no creer que porque Dios nos ha ayudado a avanzar, no es que no hemos tenido obstáculos, los hemos tenido, pero el equipo conformado ha logrado salir a flote, salir a avance, hemos ejecutado importantes proyectos, pero eso no quiere decir que todo te puede salir bien y que con cualquier persona al frente tú pudieras hacer camino. O sea que hay que madurar, hay que madurarlo eso. Claro. Me decías fuera de cámara de importantes proyectos que en las memorias recientes que presentaron ustedes con la directiva saliente, se pudieran mencionar, si pudieras destacarnos alguno de estos proyectos que ustedes han presentado y me gustaría saber también si tienen ustedes alguna participación en algún consejo del Estado, en alguna institución como colaboradores externos, como sucede en muchos casos que ciertos sectores tienen una representación en consejos internos de instituciones públicas para temas puntuales. Comienzo de atrás para adelante. Te decía que somos miembros desde el año 2020, fuimos electos al Consejo Económico y Social, ese órgano constitucional en el que se discuten grandes temas trascendentales, país, reforma fiscal, bueno, las 12 grandes reformas que fueron discutidas allá, pero también el pacto eléctrico, el pacto educativo, etc. En la actualidad coordinamos el sector social del SES, por otro lado tenemos presencia a través de uno de los consejeros del Consejo Nacional de la Seguridad Social que es miembro del Board del CODES y esos son los espacios institucionales en los cuales nosotros participamos. No estamos en, no pertenecemos ni fungimos ninguna otra actividad dentro de consejos del Estado. Tratamos de ser muy cautos porque entendemos que las organizaciones como el CODES en la sociedad civil tienen que mantenerse equidistantes del sistema de partido y de gobierno para poder ejercer el rol de imparcialidad frente a cualquier situación que se pueda presentar. Pero lo que está bien se aplaude, lo que está mal se dice y se presenta una propuesta de cambio. Con relación al tema de los proyectos, Lenis, sí, desde el punto de vista de desarrollo, desde el eje de desarrollo sostenible, el CODES desde el año 2022 puso en ejecución la red de mujeres CODES Verde. Es un proyecto que desde su inicio contempló la participación de 50 mujeres, madres solteras, que vivían en la margen oriental del río Sama, que no recibieran, al momento de comenzar el piloto, no podían recibir un peso, no tenían ingresos y eran madres solteras. Bueno, estas mujeres comenzaron a trabajar en enero del 2022. Nosotros les dotamos de equipamiento industrial y ellas saneaban gran parte del río, un espacio, una demarcación de dos kilómetros y sacan principalmente material PET, que es plástico. Sacan otro tipo de material de contaminante. Bueno, entre ellas, sacan y extraen el material, lo venden a una empresa que es parte del CODES, que trabaja con el tema de procesamiento y exportación de plásticos y ellas, el dinero que reciben, se lo repartan a Prorata. Entonces, si hay una que hoy recaudó X cantidad de libras o toneladas y la otra se rezagó, le tocan en iguales proporciones, pero hay una que va a decirle, hey, yo recogí más, vamos a ponernos la pila. Claro, tiene que premiar la laboriosidad. Así es. Mira, ese proyecto ha sido tan importante y tan significativo que nosotros le dimos continuidad. En la actualidad son 166 mujeres que están trabajando en el proyecto y ya nosotros le hemos asegurado el 2024 también. Muy bien. Samuel, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos con esta interesante conversación. Mantenga la sintonía. Gracias por continuar en Opiniones. Aquí seguimos conversando con Samuel Sena, presidente del CODES. Bueno, recientemente y durante toda la semana, el tema obligatorio es la crisis en la frontera dominico-haitiana. El presidente de la República dispuso el cierre de nuestras fronteras, el cierre total, creo que hacía muchos años. Yo no recuerdo haber visto una situación similar con un cierre y con una tensión como la que se está viviendo en este momento. ¿Tiene el CODES alguna posición con relación a esta crisis que estamos enfrentando frente a nuestros vecinos haitianos? Bueno, Lenis, mira, lo primero es que nosotros respaldamos la postura del gobierno, evidentemente tal como tú lo planteas. En mi vida nunca había visto una situación de tanta tensión, si pudiéramos llamarla de esa manera, entre la República Dominicana y el vecino país de Haití. Y yo creo que el llamado que se tiene que hacer es de diálogo, de alguna manera u otra. Sabemos que las condiciones en Haití no están dadas para aspirar a mucho, que el liderazgo haitiano está extremadamente fraccionado, pero creo que todavía puede haber espacio para que se sienten en una mesa de negociación, mente fría, y que se puedan llegar a acuerdos que mantengan la estabilidad y la paz. A nosotros nos conviene más. Ellos hace tiempo perdieron la estabilidad política, la estabilidad económica, pero a nosotros nos conviene. Por eso, en muchas ocasiones, uno escucha posiciones un poquito más drásticas y que se tirlan a veces de nacionalistas, y no es que uno no quiera defender la patria, uno es bien patriota, pero uno tiene una visión global, una visión incluso hasta geopolítica de las condiciones que se están dando. Y creo que hay que tener mente fría, no se pueden tomar decisiones tan aceleradas. una medida de preservar lo que hay fue cerrar la frontera. Hasta tanto, ese grupo de agitadores pueda encontrar algún stop por parte de las autoridades. Ahora mismo, está el presidente de la República en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, en las Naciones Unidas, y está también el presidente de funciones de Haití, Ariel Henry. Así que esperamos que la comunidad internacional, de una vez y por todas, asuma a Haití como un problema de las naciones. Un problema de magnitud global, que como ha dicho el presidente de la República Dominicana, no tiene una solución local. Vamos a ver, a propósito de esto, el presidente participó y presentó su discurso ante la Organización de Razones Unidas el pasado miércoles. Para dudas, el problema de Haití ya no está en Haití. Está en manos de la comunidad internacional. Y por esta razón, respaldamos firmemente la postura responsable del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresada ayer desde esta misma tribuna y que nosotros vamos a repetir ahora. El Consejo de Seguridad tiene que autorizar de forma urgente la misión de seguridad respaldada por la ONU. Ya el Consejo de Seguridad ha aprobado tres importantes resoluciones creando un régimen de sanciones, un esfuerzo para detener el flujo ilícito de armas y un llamado a la creación de una fuerza multinacional para asistir a la Policía Nacional haitiana como han solicitado el gobierno de ese país y el secretario general de esta organización. aplaudimos el importante gesto solidario de Kenia de liderar la fuerza multinacional y el de Jamaica y Bahamas de aportar efectivos. Aprovecho la ocasión para agradecer de forma particular al presidente de Kenia William Ruto por su solidaria y humanitaria disposición a liderar a través de esta misión la búsqueda de la paz y la estabilidad del pueblo haitiano. Además deseamos que todos los países que están considerando jugar un rol en este encomiable esfuerzo a actuar con determinación. Lo que ocurre en Haití es una ruptura del orden público por parte de elementos criminales sin ninguna reivindicación política o ideológica por lo que acoger la solicitud de ayuda de las autoridades haitianas enviando una fuerza multinacional es cónsono con el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas y del mandato de esta organización acorde con el derecho internacional para garantizar la paz. Estamos todos conscientes que el proceso de pacificación en Haití debe asumirse junto a un pacto social y político. En ese sentido encomiamos la noble gestión que viene desarrollando el grupo de personas eminentes de Caricón para lograr un acuerdo político que permita la mayor legitimidad posible para la aceptación de una fuerza multinacional y la celebración de elecciones justas libres y transparentes. En ese particular quiero reconocer al primer ministro Andrew Holden de Jamaica por todos sus esfuerzos. Al tiempo también de agradecer al secretario general por su trabajo en atender esta crisis le hacemos un llamado a redoblar sus esfuerzos por lograr el despliegue inmediato de la fuerza multinacional en Haití. Hacemos también un llamado al consejo de seguridad a aprobar dicha resolución dicha resolución ahora porque el tiempo se agotó. Señor presidente República Dominicana durante siglos de convivencia muchas veces difícil junto al pueblo haitiano ha dado muestras evidentes de incansable solidaridad. Haití necesita mucho y quiero reiterar nuestra solidaridad con el pueblo haitiano pero sin olvidar que nuestra principal responsabilidad es defender los intereses del pueblo dominicano. Así lo hemos hecho siempre así lo hacemos y tengan por seguro que así lo seguiremos haciendo porque no hay ni habrá nunca una solución dominicana al problema haitiano. Señoras y señores no esperemos a que la próxima advertencia sea crónica de una tragedia anunciada que este momento en el 78º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General marque un renacimiento en nuestra determinación colectiva para forjar un futuro más seguro inclusivo y sostenible para Haití y para todos. Hago un llamado final este escenario global nos desafía a actuar no sólo como naciones individuales sino como una colectividad unida con una visión compartida y un propósito común. la historia nos juzgará no sólo por las palabras que pronunciamos en estos sagrados salones sino más crucialmente por nuestras acciones en el terreno de la realidad. No le fallemos al futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestra producción por este corte del discurso de nuestro presidente ante la ONU. Yo de verdad me siento identificada la situación ya desborda porque es un país donde la seguridad está en crisis la gobernabilidad está en crisis no hay institucionalidad hay una crisis de liderazgo como decías y el tema de las pandillas en Haití ya ha desbordado incluso la capacidad de sus propios líderes o autoridades. ¿Qué posición tienes en torno al discurso del presidente? ¿Qué parte de esta cuál entiendes tú que fue el mensaje principal? Yo creo que el presidente parece un un profeta en el desierto porque ya van en varias ocasiones que hace el mismo llamado a la comunidad internacional y ya el hecho de que él se pare en las Naciones Unidas y ya le haga mención al presidente de Kenia comienza a enfocar o sea ok esta va a ser la solución vamos a comenzar vamos a brindarle todo el apoyo necesario a Kenia que es la que va a traer a sus militares a tierra indiana pero con tantos países con mejores estructuras militares Kenia eso es lo que manda un mensaje un país que tiene una situación que no es la mejor yo mismo eso fue sorprendente cuando ellos se pusieron a la orden pero la realidad es que bueno si eso es lo que hay que comience con algo porque el fuego está tan alto que ya lo que se necesite que vayan hasta la gente de Nairobi si es necesario pero manda un mensaje muy negativo de la comunidad internacional con poder hablo de Canadá de Francia de España de los Estados Unidos de Norteamérica si pero tu mencionas hay dos países que han sido beneficiarios de Haití hay que decir la verdad Canadá y Francia han sido beneficiarios de la comunidad haitiana entonces deben de ir en respaldo también de esta colonia que por mucho tiempo pues fueron administradas por ellos de una forma u otra o que fueron influenciadas vamos a decir así para dar el beneficio de la duda porque cada quien ve las cosas de una óptica distinta ¿cuál crees tú que ha sido el punto diferenciador de los discursos anteriores de las exposiciones anteriores que ha hecho el presidente con el tema o sea de que él siempre ha dicho que el problema haitiano no tiene solución dominicana bueno en diferenciador veo que que ya o sea habla de la comunidad internacional que vaya en apoyo pero como te decía ya él apunta a a la única nación que ha puesto el pie adelante yo veo un punto diferenciador además de ese y es que en esta ocasión el presidente de los Estados Unidos la primera potencia del mundo le dio un espaldarazo al presidente Luisa Binaderi a la postura de la República Dominicana porque ha dicho también que hace un llamado a la comunidad internacional de que ya el tema haitiano la crisis haitiana no resiste más que hay que ir en atención y yo creo no sé cuál es tu posición al respecto que esta posición del presidente Joe Biden de una u otra forma suma de manera positiva puede motivar o es un llamado ya de alerta o quizás hasta un mensaje de que los Estados Unidos están dispuestos a apoyar bueno yo creo que Biden debió haber utilizado si ese es el espíritu real debió haber utilizado ese escenario para para decir que Estados Unidos va a intervenir de alguna manera u otra o decir aquí nosotros tenemos tantos millones de dólares disponibles como lo ha hecho para Ucrania una ayuda de tanto para Ucrania lo ha hecho en múltiples ocasiones entonces por qué no hacerlo para Haití tú crees que es mareo para decirlo hasta ahora hasta que no se demuestre lo contrario los únicos que han dicho nosotros vamos son los kenianos pero tú sabes que un mensaje del presidente de los Estados Unidos tiene un repunte pero Biden no es el presidente de la Fed o el gobernador de Banco Central que hablan en parábola porque para que los mercados no se muevan es el presidente de la nación más poderosa del mundo así como él se refiere al tema de Ucrania que dice vamos a mandarle 250 mil millones de dólares y armamento diga vamos a hacer esto para Haití vamos a recuperar Haití o vamos a formar un consejo una coalición o vamos a proponer a Francia una comisión de países pero no está pasando eso entonces la realidad es que el presidente Luis Abinader aunque lo diga todas las veces que pueda lo que se está viendo es que la comunidad internacional está de espaldas a la situación qué pena qué pena esperemos que que los frutos se puedan ver en los próximos días porque se han dado también reuniones bilaterales dentro de estos encuentros en procura de buscar un acercamiento a una solución a nosotros somos los más beneficiados en que haya una solución de ese tipo nosotros como país nosotros nos hemos vendido como una nación con estabilidad política y económica envidiable de la región no solamente la posición geográfica que nosotros tenemos a nosotros se nos ve como una gran perla en el Caribe y tenemos que preservarla pero sabiendo que si el fuego de nuestro vecino llega a nuestro lado nosotros no vamos a tener paz tampoco no imposible y eso también tiene una repercusión pudiera repercutir en el turismo nadie quiere ir a un país donde tú puedas tener un mínimo riesgo de una situación conflictiva entre países no creo que lleguemos ahí todavía esperemos tampoco que nunca pero yo creo que esto afecta de manera integral el comercio el clima de inversiones el clima de inversión hasta la misma sensación del convivir y el vivir día a día de los y las ciudadanas a propósito de eso ¿tienen ustedes alguna cifra o algunas informaciones de cómo pudiera ya estar afectando el cierre de la frontera al empresariado? si tienen ustedes algunos miembros de la organización que se haya manifestado en ese sentido no, no realmente no manejamos el dato quizás todavía muy pronto para saberlo aunque hay gremios y empresas que son los más afectados por el tema del comercio bilateral sabemos que Haití es nuestro segundo socio comercial más importante y sabemos que la realidad de un cierre de fronteras es una medida drástica hay gente que entiende que lo que hay que intervenir pero cerrarle una frontera a un país que casi no produce nada es ponerlo a pasar hambre es verdad que ellos o pudieran estar desviando el río masacre pero ellos van a pasar trabajo si esa si esa frontera se mantiene por mucho tiempo y eso eso realmente no es positivo es un pueblo que ya de por si está en una calamidad y el cierre de la frontera lo van a sentir bastante es positivo o sea no es positivo perfecto pero entiende que ha sido necesario el cierre de la frontera lo que pasa es que en términos de negociaciones y de este tipo de conflictos los estados tienen que imponer sus criterios o sea estamos hablando de que independientemente de los acuerdos que se hayan firmado el hecho de que estemos en esta posición y que las cosas hayan llegado al nivel de conflicto quiere decir que no sé si el gobierno haitiano o un grupo de haitianos de empresarios haitianos que están haciendo esto con el masacre están generando una distorsión y el gobierno dominicano no se puede quedar de brazos cruzados ah bueno jamás porque porque mañana vas a hacer otra cosa ponemos el ejemplo de Culiacán el presidente López Obrador se dispone a apresar al hijo del Chapo Guzmán apresan al hijo del Chapo Guzmán y mandan un mensaje si a ese muchacho no me lo sueltan yo mato a Culiacán entero el gobierno que hizo lo libera por eso es que no se negocia con terroristas ¿por qué? porque ya se constituye un narcoestado o sea ya el poder de coerción y del uso de la fuerza bruta del estado no sirve para nada porque el narcotráfico toma control entonces ¿qué pasa en una situación de este tipo? si nosotros seguimos dejando que esos grupos haitianos hagan lo que les dé la gana si nosotros tomar medidas drásticas bueno no van a coger de jabón mañana seguirán y llegarán a Barahona lamentablemente es así bueno vamos a hacer una pausa ustedes mantengan la sintonía en opiniones esta candidatura representa nuestro firme compromiso con la defensa de los derechos humanos distinguidos colegas al observar la isla de la española desde el espacio háganlo desde su celular a través de Google Earth se percibe una diferencia palpable y desgarradora una mitad verde y floreciente que corresponde a la República Dominicana que ha priorizado la conservación y gestión sostenible de sus recursos naturales la otra mitad desprovista de esa rica cubierta forestal refleja el dramático paisaje deforestado de Haití esta frontera natural no es solo una lección geográfica sino es un potente recordatorio de lo que le espera al mundo si continuamos ignorando las alarmas de la naturaleza señoras seguimos con más en opiniones conversando con Samuel Sena sobre temas de interés y quiero aprovechar para invitarles como cada domingo a que sigan nuestras redes sociales arroba lenis opiniones arroba lenis garcía g y a que te suscribas a nuestro canal de youtube lenis opiniones y por supuesto Samuel a que le den like y activen la campanita de notificaciones porque si no no nos ayudan Samuel ustedes han estado muy enfocados en un tema de mucho interés y esto se incrementa más el interés crece más en esta etapa nos encontramos ya en la antesala de los procesos electorales de cara al 2024 de hecho el próximo domingo habrá primarias a nivel nacional de una de las organizaciones políticas que optó por este método ustedes han propuesto y desde prácticamente desde su fundación la institucionalización de los debates y han estado involucrados muy involucrados en este tema coméntanos sobre esto y vamos a hablar también de una actividad muy importante que realizaron durante esta semana así es lenis mira nosotros desde el año 2020 y desde nuestro eje de fortalecimiento democrático e institucional creamos la plataforma Santo Domingo Debate Santo Domingo Debate fue una estrategia que les permitió en el 2020 principalmente desde el ámbito o desde el punto de vista municipal a todos los candidatos de todos los partidos postulantes tener un stand tener una red de medios de comunicación y una cantidad de tiempo para que presentaran sus propuestas en igualdad de condiciones quizás el mecanismo más democrático que se pudiera generar en una campaña electoral y que no conlleve ese dispendio o gasto o inversión que hacen la mayoría de los políticos para poder publicitarse bueno ese ejercicio se realizó en Santo Domingo Este en Santo Domingo Norte en Santo Domingo Oeste en el Distrito Nacional fue el gran Santo Domingo que nosotros lo realizamos y fueron observados por más de 200 mil ciudadanos eso permitió que jóvenes como José Horacio Rodríguez que venía de una plataforma política minoritaria colaborara para que él fuera uno de los más votados para como un candidato como Bartolomé Pujals que también venía de una estructura pequeña fuese visto y se vieran sus dotes y sus capacidades sus propuestas y bueno hoy por hoy forma parte del tren gubernamental y te los pongo como ejemplos porque es para eso que fungen ese tipo de debates electorales ahora bien yo quiero que quede algo bien claro el espíritu o lo que el objetivo principal de lo que anda buscando el CODES al realizar debates es construir una cultura de debates y de rendición de cuentas en la República Dominicana que esa práctica de que el que tiene dinero o el que tiene una plataforma política bien estructurada gana porque sí sin tener que refrendarse entre la opinión pública sin tener que decir por qué quiere aspirar a un cargo debe cambiar por eso a partir del año 2020 luego de nosotros realizar esos debates municipales y debates congresuales nosotros decidimos crear el programa de formación en debate para ir a las escuelas y a los colegios a formar a nuestros niños a nuestros jóvenes a nuestros adolescentes en debate y eso no solamente sirve para que en el futuro tengamos personas con capacidad de debatir y de argumentar porque para debatir y para argumentar se necesita tener bagaje se necesita dar páginas para la izquierda estudiar investigar profundizar y eso va a ayudar a algo que se ha perdido mucho que es el pensamiento crítico y que debemos de propiciarlo porque ahora también con el alto uso de las redes sociales lamentablemente las generaciones que van creciendo van creciendo muy desconectadas de la lectura todo lo que era en fácil ahí en el momento sabes que siempre se ha tenido la creencia o la falsa creencia del que está arriba no debate y en nuestro país hemos tenido una experiencia digamos que limitada de lo que es la expresión real de un debate ¿tú crees que estamos en momento o en vía a lograr que nuestros políticos en este caso asuman esta posición de cultura de debates yo te voy a ser totalmente sincero quizá he tratado este tema en otros programas y nunca me he referido a ello la asociación nacional de jóvenes empresarios tiene 20 o más años realizando debates la mayoría de ellos congresuales y municipales han trillado han trabajado durante mucho tiempo para tratar de que la cultura se vaya generando en el 2020 entra el CODES no me voy antes la Finjus también ha realizado ejercicios de debates y quizás se me escapa y algunos medios de comunicación medios de comunicación el CODES entra en el 2020 pero hoy por hoy tú tienes el señor Víctor Gómez Casanova y Radio Cadena Comercial haciendo ya comenzaron tú tienes al Miner el viernes pasado yo participé de un panel que era parte de una competencia de debates entre escuelas y colegios excelente ahí es que debemos de comenzar a través del Miner entonces fíjate que ya la cultura la conversación está presionando a que más candidatos tengan que refrendarse a través de los debates puedo contar una anécdota en la experiencia de nosotros en este espacio desde hace muchos años en sus inicios uno de los mecanismos del programa es paneles y debates y nosotros invitamos debates de diferentes temas pero jóvenes sobre todo candidatos o mujeres precandidatos a exponer sus propuestas pero también ideas o a veces hacedores de opinión pública a traer un tema por ejemplo la crisis con República Dominicana y Haití y la gente ya ha asumido eso y le gusta muchísimo me dicen ¿cuándo vamos a hacer el próximo panel o el próximo debate? yo creo que que sí suma mucho da oportunidades y a propósito de eso ustedes realizaron un evento el pasado martes muy concurrido por cierto y les felicito por esta gran iniciativa con uno de los más destacados hacedores de debates el español Manuel Campo Vidal es así en ese debate participaron figuras estelares de la tres de los principales partidos del país quisiéramos ver algunos fragmentos Samuel vemos un poco de la participación de Campo Vidal pero también participaron otros representantes de organizaciones políticas con posiciones ¿verdad? digamos que muy firmes bueno esa es la posición de si le podemos llamar de esa manera del establishment político y ellos hablan o se refirieron sobre la base de la realidad que existe hoy en el mismo panel nosotros se habló de la propuesta que se presentó en el diálogo por las reformas específicamente en la reforma de la ley electoral y de partidos políticos sobre la base de que la junta central electoral pudiese organizar los debates electorales que tuviese la junta la obligación de organizarlos la participación no necesariamente obligatorio se dejaría una silla vacía esa esa propuesta en aquel momento se fue a disenso lamentablemente para toda la sociedad lo digo así y bueno se planteó el el martes pasado y vemos todavía los partidos sacándole el cuerpo a esa a esa postura a esa propuesta alegando obligatoriedad pero realmente creo que creo que sería lo más idóneo como en otros países que los institutos electorales la junta central electoral organice de manera arbitral e imparcial este tipo de iniciativas mientras no el CODES y otras organizaciones tienen también que jugar el rol de promoción de los debates bueno Samuel muchísimas gracias por acompañarnos así concluye nuestro invitado un llamado a continuar ¿verdad? impulsando la cultura del debate en la República Dominicana ha sido un alto honor de verdad que un privilegio que comparta tus opiniones con nuestra audiencia a ustedes gracias por acompañarnos cada domingo recuerden que aquí la opinión es de todos hasta la próxima hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video.